Kibum ha lanzado una nueva versión de su teclado más famoso, el Phantom 81, que en este caso está en su tercera versión, que incluye mejoras a nivel operativo y en cuanto a diseño, con componentes más minimalistas que lo vuelven un producto más completo. Si no conocías a este modelo, te recomiendo que te quedes a ver este video, ya que tenemos un teclado fabricado en acrílico, con switches pre-lubricados, una iluminación RGB muy brillante y muchas características que a muchos volverán loco. Sin más preámbulos, ponete cómodo, porque comenzamos. Como es costumbre en el canal, vamos a comenzar por el desempaquetado del producto. Desde ya les quiero decir que sorprende mucho cuando agarramos la caja por el gran peso que tiene. La caja es muy bonita contando con tonalidades violetas y azules por su cuerpo, junto con una ilustración del teclado en su frente. Al abrirla nos encontraremos con un molde de goma espuma de color gris oscuro que separa la caja del contenido. Levantamos el molde y veremos un trapito en color gris. El mismo tiene el logo de la marca impreso en una de sus esquinas, y es un accesorio que nos vendrá de 10 para poder limpiar el teclado cada vez que este lo necesite. Luego tendremos el típico infantable manual para usuarios, el cual viene en varios idiomas y nos detallará todas las funciones y atajos del teclado. Al lado de este folleto tendremos una pequeña bolsa hermética que nos provee de todos los accesorios. Por un lado tendremos los dos extractores. El que es una pinza completamente negra es un extractor de switches, mientras que el otro es el de keycaps. Keyboom nos ofrece dos switches de repuesto por si llegamos a tener algún inconveniente en el futuro. Tal como les comenté en la intro, los switches son transparentes, y no mentía, es tal cual, son completamente transparentes. Para finalizar con los accesorios vamos a tener también un pequeño destornillador por si nos pinta desarmar el teclado. Antes de entrar de lleno con el producto en sí, les quiero mostrar su cable, que por supuesto es desmontable como pueden ver en pantalla. El mismo es un cable USB de tipo C a tipo A, que tiene una longitud de un metro y medio. Apenas tomamos el teclado con nuestras manos, no podemos creer lo pesado que es. Estamos hablando de un teclado de 2,6 libras, lo que sería equivalente a un kilo con 18 gramos. En cuanto a sus medidas, tiene el tamaño estándar de un teclado 75%, siendo estas de 33 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 3 centímetros y medio de profundidad. En la anterior versión teníamos cuatro configuraciones de colores, Clear, Clear Black, Clear Yellow y Clear Purple. En la versión 3 únicamente tendremos la versión Clear que pueden ver en pantalla, pero nunca se sabe qué pasará el día de mañana. La calidad de construcción del Kibun Phantom 81 es sólido. Vamos a tener una construcción de acrílico muy presente en gran parte del teclado. Por supuesto que estamos hablando de un acrílico de altísima calidad. Es por esto que se debe el alto peso del producto. Todo el teclado se siente muy premium y bien construido. Si vemos el teclado por la parte trasera, nos vamos a encontrar con la entrada de tipo USB-C para usarlo cableado y los dos switches de configuración. Con el switch izquierdo vamos a elegir si lo vamos a utilizar en un dispositivo con un sistema operativo Windows o con Mac OS. Mientras que con el switch derecho vamos a poder elegir el medio de conexión, ofreciéndonos tres opciones. En el medio nos dejará usarlo por medio del cable USB, mientras que por los extremos tenemos los dos modos inalámbricos. Por Bluetooth o por la tecnología inalámbrica de 2.4 GHz. Para ella necesitaremos un receptor USB, así que volvemos un poco atrás ya que este viene incluido con el cable. Sí, así es, ese es el receptor USB, así que tengan mucho cuidado de no perderlo. Con respecto a la batería acá vamos a tener una autonomía que va a durar el doble que en las versiones anteriores, ya que tendremos el doble de capacidad con 8000 MHz por hora. Estamos ante una batería bastante grande para un periférico como este, que nos permitirá utilizarlo durante varios días sin necesidad de cargarlo. Ahora pasemos al apartado que va a excitar a más de un gamer, la iluminación RGB. Primero les quiero mostrar que no solo en las teclas tendremos luces, sino que en los cuatro bordes del teclado también se han integrado LEDs. Por ende va a desprender luces de colores por todos sus lados. Ahora sí, pasemos a ver la típica configuración de luces que encontramos en todos los teclados. Esta es la que sale desde el PCB del teclado por debajo del switch. Aquí contaremos con una iluminación de un gran brillo que se ve favorecida por las teclas transparentes, permitiendo un paso de luz completo. Según el fabricante, estos LEDs apuntan hacia el sur, o sea, la posición del usuario, para que nosotros mismos seamos los mejores posicionados para disfrutar de los efectos RGB. Por defecto incluye 19 modos de iluminación, los cuales vamos a poder intercambiar mediante la combinación de tecla función más barra inversa, tal como pueden ver en pantalla. Y por supuesto vamos a poder crear nuestros propios efectos de luz desde el software de la marca. Por la parte superior derecha nos encontraremos con una rueda de control de volumen, algo que no es común de ver en teclados de este factor de forma. Y la verdad es que se agradece mucho ya que nos es de gran utilidad. Lo mejor de todo es que a la vez es un botón. Presionándolo hacia adentro, vamos a poder mutear y desmutear nuestra computadora. Si lo damos vuelta nos daremos cuenta de otro de los motivos por el cual es tan pesado. Aquí encontraremos una espalda metálica que le agrega unos cuantos gramos de más. Como es transparente, vamos a poder ver todos los microcircuitos que necesita para que funcione correctamente. Aquí detrás es donde veremos los cuatro topecitos de goma que permitirán que el teclado no se nos mueva o resbale de la mesa. Pasemos ahora a ver las keycaps. Las mismas, tal como les comenté, son completamente transparentes. No voy a decir que es algo único en el mundo, pero sí es llamativo. No son muchas las unidades que existen con esta característica y es por ello que llama la atención. A pesar de que sean transparentes, esto no significa que sean de mala calidad. De hecho, todo lo contrario. Estamos hablando de teclas construidas bajo PBT, el mejor material para este tipo de producto. Y por debajo de las keycaps vamos a encontrar a los switches. Que sí, también son transparentes. Todo es transparente en este teclado. Con el extractor de interruptores, quitaremos algunos para verlos de cerca. Aquí notaremos que son switches propios de la marca. Estamos hablando de interruptores de cristal lineal Skibum, que son fuertes, suaves y completamente transparentes. Los mismos dan una sensación suave en cada tecla. Y por supuesto, no tendremos clic audible como en los interruptores táctiles. Con respecto al ruido al tipear, debo decir que brindan un sonido muy agradable. A continuación, los dejo con un pequeño test. ¡Gracias! ¡Gracias! En caso de que deseen adquirir este producto, lo van a poder hacer desde el sitio web oficial de Keyboom, en donde actualmente cuenta con un valor de 143 dólares. Lo que no me ha gustado de este teclado, es lo que no le gustó a la mayoría que tuvo también la versión 1 y 2. Y es que los cambios son mínimos. Si ponemos un teclado al lado del otro, es muy difícil de notar la diferencia. Así que si estás optando por una versión u otra, sinceramente te digo que da bastante lo mismo. Lo que más me ha gustado ha sido sin lugar a dudas su calidad de construcción, la cual es única e inigualable, ya que además de este modelo, nunca antes había visto que se emplearan materiales como el acrílico en otro teclado. En fin amigos, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Esta ha sido la review del Keyboom Phantom 81 en su versión número 3. Realmente es un productazo. Es un teclado muy exótico que sin lugar a dudas no es para cualquiera. Si el video les gustó no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Déjenos en los comentarios su opinión acerca de este producto y si se lo comprarían o no. Dicho esto, me despido. Yo soy Tommy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!